La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Seguramente Haría amor Haría amor Los datos objetivos son como sigue Hay diez centímetros de silencio entre tus manos y mis manos Una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios Y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos Claro que la soledad no viene sola Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades Se verá un largo y compacto imposible Un sencillo respeto por terceros o cuartos Ese percance de ser buena gente Después de la alegría Después de la plenitud Después del amor Viene la soledad Conforme Pero que vendrá después de la soledad A veces no me siento tan solo Si imagino Mejor dicho si sé Que más allá de mi soledad y de la tuya Otra vez estás vos Aunque sea preguntándote a solas ¿Qué vendrá después de la soledad?